La senadora del PRI, Cristina Díaz, presentó una iniciativa de reforma para permitir dictar la restricción en la importación de medicamento a base de canabinoides, sustancia psicoactiva de la marihuana. Este sería un método paliativo para enfermedades como la epilepsia y el cáncer. El Instituto Nacional Electoral aprobó el plan y el calendario integral de las elecciones extraordinarias para gobernador en Colima que se llevarán a cabo el próximo 17 de enero. El costo presupuestal de este proceso será de $21.839.000. Mike Arriola, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, informó que esta instancia recibió la solicitud de seis personas para el uso de marihuana con fines lúdicos. Gracias por su atención. Nos vemos en Vértigo de la Noche.